Dice, encuentro un número decimal entre 4,1 y 4,2. Yo veo la recta de todos los números y entre el 4,1 y el 4,2 hay 10 números. 4,10, 4,11, 4,12, 4,13, 4,14, 4,15, 4,16, 4,17, 4,18 y 4,19. ¿Vale? Pues puedes elegir cualquiera de esos de ulema. ¿Cuál cojo? Por ejemplo. Ahora, un número decimal entre 3 y 3,1. Pues si yo hago la recta entre el 3 y el 3,1 hay 10 centésimas. 3,01, 3,02, 3,03, 3,04, 3,05, 3,06, 3,07, 3,08, 3,09 y 3,10 que es 3,1. ¿Vale? Nito, tú esto no lo copias, ¿no? Sí, pero ¿qué? ¿No te cabe? Pues cópialo más abajo. Pero cópialo. No me cabe ello. Más. Si te dicen, pon un número decimal entre 5,35 y 5,36. Esas son centésimas. Entre 5,35 y 5,36 hay 10 milésimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería 5,35 y... ¿Qué? ¿Ulema? 5,354. Bien. 5,352. 5,353. 154. Y siempre que me ponen un número, puedo elegir... 70,57... Cualquiera. Y si cojo milésimas, lo mismo. Dime un número entre 3,799 y 3,8. Que sería 800. Pues yo podría poner el 3,7994. Por poner algo. ¿Vale? Esto siempre se puede seguir dividiendo hasta el infinito. O sea que hay infinitos números. ¿No os flipa? Sí. Ahí toda la vida, bueno.